¡Muévanse, muévanse! ¡No hay nada que ver aquí! ¿No es grandioso haber salvado a otra criatura de las horribles manos del Dr. Ánimo? Sí, estuvo cerca. De hecho, bastante cerca. Eso no es bueno. ¡Abuelo! ¿Estás bien? Estoy bien. Ah, pero Copterella no se siente muy bien. Sí, tampoco me encanta ese nombre. No se ve tan mal, ¿verdad? Llamé a Phil y... y él podrá arreglarla. Solo tenemos que esperar a que llegue. ¡Disculpen, Tennyson! Quería agradecerles de nuevo por rescatar a Quetzalcóatl. Lo llevaremos a un lugar muy seguro. ¡Qué gusto poder ayudar! Quiero acompañarlos. Es lo menos que puedo hacer. El helicóptero está destruido. El abuelo está gastado. Y todo fue mi culpa por perder el control de mis alienígenas Supercool. Pues, ¿no tengo problema de que venga Ben? Pues, supongo que estará bien. Además, pasará mucho tiempo antes de que Phil llegue. ¡No nos ocultes la verdad! ¡No seas un engranaje para las mentiras del gobierno! ¡Libera a la bestia! No. ¡Ben! Oye, primo, ya es hora de irnos. No. Bueno, pensaba ir en el camión de Mary Jo. Ah, entiendo. ¿Proteger el camión con un alienígena? ¿Qué? No tengo que usar mis alienígenas para todo. Ser un héroe es una gran responsabilidad. ¡Qué gracioso, Ben! Los veré cuando lleguemos ahí. Ah, no te preocupes, Gwen. Estoy seguro de que Ben sigue impactado por el aterrizaje forzoso. Sí. ¿No es raro que extrañe a Ben y sus locuras? ¿Sigues comiendo alimento de ave? ¡Abuelo, ya! ¡Dija eso! ¡Algo que me quite el dolor! ¡Abuelo! Hey, Mary Jo, una preguntita. ¿Qué tan seguro está el keroqueso en esta cosa? ¡Súper duper seguro! Este camión está cubierto con una capa de metal grueso. Nada podría atravesarlo. También tiene dos congeladores gigantes de aire que lo mantienen frío en todo momento. Las serpientes tienden a hibernar en el invierno y los pollos son muy resistentes al frío. Con este sistema de filtración de aire en la parte superior, puede respirar con facilidad. En otras palabras, la cama perfecta para una hermosa criatura. Ah, aquí Max. Cambio. Solo para avisarles que el maíz está fresco como pepino. ¡Abuelo, ya deja la comida de pájaro! Lo siento, papá oso. No escuché lo que dijiste. Tienes que decir cambio al final. Cambio. Pues, bueno, por favor. Lo necesito. Abuelo, viene su problema. Gracias por seguir con nosotros mientras cubrimos esta increíble historia. Seguimos a los guardabosques y a la familia de héroes Tennyson mientras transportan a este raro cargamento único en su tipo. Un momento. Reconozco a ese mocoso del vehículo. Algunos le dicen mocoso. ¡Yo! ¡Yo fui! Yo les enseñaré a robar ese cargamento y venderlo al mejor puesto. ¡La patroa, abre! ¡No has pagado el alquiler desde hace 12 meses! ¡No quiero más excusar! Estabilidad financiera. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Saben qué? Es tan bonito tomar un descanso de vez en cuando. Estuvo cerca. Solo hay que limpiar el parabrisas. Espera. ¿Quién es ese? ¡Bonjour, familia Tennyson! ¡Me encantaría hablar, pero tengo asuntos que atender! ¡Ah, caray! ¿Qué es ese? ¿No es la Grange? ¡Oh! Es un amiguito tuyo, Ben. ¿Qué? ¡No! Tiene como 40 años. Tu amigo no se mueve. ¿Qué no oíste? No es mi amiguito. Ah, sí. ¡Ya basta de juegos! ¡La verdadera diversión comienza! ¡Ay, no! ¡El Quetzalcoatl está en peligro! ¡Ben, no podemos permitir que despierte! ¡Ben, desde hoy no te sientes bien, pero tienes que usar un alienígena! ¡Ay, bien! ¡Tienes razón! ¡Todo lo que tengo que hacer es usar a Shock con su armadura y todo saldrá bien! ¡Oh! ¿Rab? ¡No, Diamandita! ¿Cuál será? ¡Ben, me puedes oír! ¡Cambio! ¡Abuelo Ben no responde! ¡El cinturón, güey! ¡Tomemos el asunto en nuestras manos! ¡Empiemos! ¡Lista!